Cuando te dije adiós, no te dije amor lo que yo sentía Quise que no sufrieras la vida entera por culpa mía Por eso hoy fui lejos, muy lejos mintiendo que he muerto mi amor Y cuando te dije adiós, le pedí perdón a los sentimientos Sabes que en mis amores, en vez de flores, espinas tengo Tú me has encontrado silencio atrapado de un viejo dolor Me mentí en la adiós, culpa de las penas de mi corazón Ya no me quedaba ni un rayo de sol para estar junto a ti Por eso me fui lejos, muy lejos mintiendo que he muerto mi amor ¡Gracias!